bienvenidos queridos estudiantes a una clase más en el área de comunicación en esta oportunidad niños vamos a partir de las siguientes situaciones leamos entonces a través de estas viñetas que lo que dice mi padre me enseñó a mirar las nubes miren ahí vemos en la primera viñeta padre hijo verdad mirando las nubes segunda viñeta dice aunque la lluvia nunca me gustó tanto como a él está muy nublado dice el niño no ni una tercera viñeta leemos pero los cambios del clima me fascinan tanto que ahora son parte de mi trabajo este día nuboso es ideal para trabajar entonces niños atentos a la historia de esta en estas tres viñetas que más adelante lo vamos a lo vamos a utilizar veamos la siguiente historia sí que lo que dice aquí o el siguiente diálogo que lo que dice en este diálogo alto que escondes sólo son rosas le responde en el siguiente diálogo imposible los rosedales no están en floro cierto el rosal no tiene ni una ya entonces han estado atentos a las dos situaciones que he traído el día de hoy para ustedes ya muy bien niños el día de hoy vamos a hablar acerca de la familia de palabras correcto vamos a hablar acerca de la familia de palabras y cuando mencionan familia niños rápidamente nuestra mente se remonta a la familia nuestra no nosotros estamos somos parte de una familia cierto cada uno de ustedes tiene una familia cierto esa familia nuestra familia está unida por vínculos no vínculos de sangre está unidos por el parentesco verdad tienen en común no tenemos en común compartimos en común cosas por ejemplo costumbres compartimos creencias tradiciones no compartimos hasta el mismo apellido verdad con nuestra familia por eso decimos que somos integrantes de una familia si yo por acá colocó un amigo no un amigo un amigo ya sería un intruso en la familia no ya no sería una familia sería una una persona extraña a la familia sí porque porque no compartirían nuestras costumbres no comparten nuestro apellido también verdad entonces la familia es esa entonces así como nosotros tenemos familia si las palabras también tienen familia sí entonces por eso que el tema de hoy es familia de palabras para ello niños vamos a regresar a la situación de inicio recuerdan la historia de las nubes aquí está en esta nube niños en esta nube disculpen en esta historia nosotros podemos encontrar una familia de palabras si podemos encontrar una familia de palabras y cuál es esa familia de palabras que nosotros ya nos podemos dar cuenta que forma parte en esta historia lo pueden observar cuál es esa familia de palabras ya significa pues que esa familia de palabras tienen significados parecidos verdad inclusive la misma escritura de la palabra contiene las mismas letras de repente a ver ya lo encontraron a verles ayuda encontrar la primera palabra niños es nubes con la palabra nublado y la palabra nuboso si son tres palabras que pertenecen a una misma familia y dense cuenta niños que esas tres palabras inician con las mismas letras mireme n u v no verdad cierto pero además de iniciar con las mismas letras se refieren a algo similar cierto contienen el significado parecido no se refieren a algo algo parecido las tres y aquí más adelante vamos a descubrir vamos en este en esta historia ver cuál es cuál es la familia de palabras presente en esta historia sí a ver cuál creen ustedes esas palabras esa familia de palabras sí muy bien les ayudo rosas sí rosedales sí y también rosal ya son tres palabras que pertenecen a una misma familia sí a una misma familia porque porque las tres palabras se refieren pues a algo no algo común cierto algo común a las rosas verdad y además contienen pues las letras iniciales iguales no rosas rosas entienden muy bien entonces el tema de hoy niños es la familia de palabras y vamos a citar a las palabras que ya hemos conocido hemos subrayado en los textos anteriores correcto muy bien veamos entonces que en un primer momento subrayamos nubes nublado nuboso verdad en la segunda historieta hemos subrayado rosas rosal rosedal sí entonces y acá ya podemos darnos cuenta qué es una familia de palabras no que es para empezar es un conjunto de palabras mírenme una familia de palabras no lo compone una sola lo compone varias en este caso lo componen tres palabras entonces la familia de palabras niños es el conjunto de palabras si partamos por ahí ya es el conjunto de palabras que se han formado a partir de una palabra determinada si a ver hasta acá nos quedamos hasta palabra determinada en el caso de nubes nublado y nuboso cuál es esa palabra no determinada que que se han formado las tres palabras si porque dice que se han formado a partir de una palabra determinada cuál será la palabra determinada que se han formado estas tres palabras si a ver les dejo para que piensen un momentito y vayamos aquí igual rosas rosedal rosal este conjunto de palabras se han formado a partir de una palabra determinada cuál será si ya lo descubrieron de qué palabra se han formado las demás sí pero para que sea familia de palabras sí las tres palabras tienen que tener significados que se relacionen ese es el detalle de la familia de palabras sí me entienden estas tres palabras sus significados se relacionan si estas tres palabras los significados se relacionan correcto ese es la ese ese es el concepto de familia de palabras conjunto de palabras que se han formado a partir de una palabra determinada y que los significados se relacionan como por ejemplo no en este grupo en este conjunto de palabras de la palabra nubes nublado nuboso y rosas rosal rosedal si son palabras que los significados se parecen en relación si ahí están cierto nubes nublado nuboso palabras que se relacionan rosas rosal y rosedal palabras también que se relacionan correcto muy bien pero acá salta a la vista salta a la vista dos términos importantes niños cuáles son dice en cada familia de palabras hay una palabra primitiva y palabras derivadas no se forman a partir de la palabra primitiva qué quiere decir niños que estas palabras resaltadas conforman la familia de palabras si me refiero a la palabra a la palabra primitiva y a la palabra derivada pero veamos en los ejemplos cuáles son las palabras primitivas y cuáles son las palabras derivadas correcto a ver veamos las palabras las palabras primitivas niños son aquellas que no proceden de otras sí que no proceden de otras que no tienen origen en otras palabras entienden son aquellas palabras principales si son palabras que que no tienen que no tienen procedencia de otra palabra en el caso de las nubes no nublado y nuboso la palabra primitiva es nubes sí porque la palabra nubes no procede de otra no tiene origen en ninguna otra no es ahí primitiva por eso es primitiva y en la palabra rosas rosales y rosalera la palabra primitiva es rosas porque rosas no 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 parte de otra palabra no tiene origen en otra palabra correcto muy bien eso se refiere a palabras primitivas pero veamos las palabras las palabras derivadas su propio nombre lo dice derivan de otras si son aquellas palabras niños que que no se originan no no se originan no no disculpen a ver son palabras que se que se originan de otras no que tienen su origen en otras palabras verdad y y cuáles son esas otras palabras las palabras primitivas verdad entonces niños la palabra nublado y nuboso la palabra rosales y rosalera si son palabras si son palabras que que no son no son originales si no son originales sino son palabras que se han formado que se han formado a partir de las palabras primitivas si nublado y nuboso rosales y rosaleda pero para que sean niños para que pertenecen a palabras en familia tienen que tener los significados que se relacionen hemos dicho no las tres palabras en este caso nubes nublado y nuboso tienen que relacionarse sus significados si si no no serían si no no serían si no no serían familia verdad a ver por ejemplo nube cierto nube es una masa invisible que nosotros vemos en forma gaseosa en la atmósfera verdad producto de la condensación verdad nublado podemos decir que es una nube densa no nube densa nuboso cubierto de nubes no entonces en los tres términos está relacionado a las nubes verdad relacionado a las palabras primitivas en el caso de rosas niños rosas ya sabemos que es una flor del rosal verdad el rosal pues es es el arbusto es la plantita no que contiene las rosas y rosaleda es el lugar donde se cultivan las rosas correcto entonces son son las tres palabras tienen relación entre sí mismas entonces por eso se forman una familia de palabras ya no olvidemos pero veamos los siguientes ejemplos por ejemplo flor no flor las palabras derivadas podemos tener florero florista floristería verdad vemos que estas palabras niños comparten las mismas letras iniciales por ejemplo en el caso de florero las letras iniciales de flor cierto florista también tiene las letras iniciales flor y floristería también tienen las letras iniciales flor entonces niños estas tres palabras son palabras derivadas de la palabra primitiva y en conjunto forman familia de palabras pero además las tres palabras tienen se relacionan sus significados ¿no? veamos en el siguiente ejemplo carne ¿verdad? carne las palabras primitivas que podemos formar de palabra carne tenemos carnicería ¿cierto? tenemos carnicera y carnicero y tenemos también carnívoro ¿sí? entonces las palabras derivadas ¿no? entonces las palabras derivadas ¿no? de la palabra carne son las que ya mencioné carnicería carnicera carnicero y carnívoro entonces ¿por qué? porque en primer lugar comparten las letras iniciales de carn ¿no? carn ¿no? igual que carne carnicera y carnicero también comparten ¿no? las letras iniciales carn ¿verdad? entonces podemos decir que estas palabras son familia ¿no? pertenecen a una misma familia ¿no? pertenecen a una misma familia veamos lo siguiente aquí niños miren libro ¿verdad? libro ¿cuáles serán las palabras derivadas de libro? ¿sí? ¿cuáles son? librería miren librería miren aquí librero ¿sí? lugar donde se guardan los libros ¿cierto? y también tenemos pues libreta ¿no? donde se anotan algunos apuntes ¿correcto? ahora estas tres palabras son palabras derivadas del libro ¿por qué? porque comparten las mismas letras iniciales miren b libro l i br ¿cierto? librero también comparten las letras iniciales lib y libreta por consiguiente ¿no? lib hasta ahí vemos que que sí sí comparten algunas letras iniciales ¿verdad? pero lo que determina la familia de palabras es que sus significados se relacionen ¿sí? se relacionen ¿verdad? y cierto ¿no? ambos los tres los tres las tres palabras se relacionan con la palabra libro ¿por qué? porque librería es un lugar un ambiente donde venden libros donde se exhiben libros ¿verdad? librero es el lugar donde nosotros guardamos nuestros libros y libreta donde nosotros apuntamos algunas notas ¿no? muy bien entonces estas palabras forman una familia veamos acá algo curioso ¿sí? que va a determinar la familia de palabras respondamos ¿qué dice? pantalón pertenece a la familia de palabras de pan ¿no? miren veamos pan pan comparten las mismas letras ¿sí? comparten las mismas letras pero ¿pertenecen a la familia de la palabra pan ¿sí? o no ¿qué dicen ustedes? ¿pertenecerá o no pertenecerá? ¿serán familias? ¿sí? a ver no niños ¿correcto? no no pertenece pantalón a la familia de la palabra pan ¿sí? pantalón vemos que es una prenda de vestir ¿sí? y pan pues es un alimento a base de harina ¿cierto? ambas palabras no se relacionan sus significados no se relacionan ¿verdad? por lo tanto no pertenece no pertenecen a una misma familia ¿por qué? porque entre pan y pantalón no hay una relación de significado ¿verdad? no se relaciona ¿me entienden niños? por ejemplo la familia de pantalón ¿cuáles serían? pues pantaloneta ¿cierto? así ¿correcto? ¿por qué? porque porque sí pertenecerían a una misma familia ¿no? porque son prendas de vestir ¿sí? de pan ¿cuáles serían su familia de palabras de pan? o sus palabras derivadas de pan ¿sí? panecito ¿cierto? panadería panadero panera ¿no? sí serían de pan pero entre pantalón y pan no no serían una familia de palabras ¿sí? ¿por qué? porque sus significados no se relacionan no guardan ningún tipo de relación entonces viendo esta esta excepción ¿no? esta esta determinante para para decir que son familias o no veamos las siguientes situaciones dice descubre la palabra intrusa de cada familia de palabras ¿no? a ver veamos aquí en esta familia de palabras miren color colorido cólera colorear decolorante vemos acá que la la palabra primitiva es color ¿por qué? porque las demás palabras repiten sus letras ¿no? por ejemplo color acá color ve igualito en colorido en colorear también ve color acá también decolorante también hay color pero cólera también inicia con algunas letras iniciales iguales col ¿cierto? miren ve col todos pero lo que va a determinar aquí ¿no? el la familia de palabras es aquella palabra que no tiene significados semejantes que se relacionan la palabra cólera ¿no? cólera es ira es rabia si es un estado emocional ¿verdad? mientras que las demás si pertenecen a una misma familia relacionadas al color ¿ya? entonces la palabra intrusa acá es cólera no guarda relación veamos la siguiente la siguiente familia de palabras bueno aquí vimos anteriormente pan empanada panera panera pandereta panecillo miren acá las cinco palabras contienen las letras de la palabra primitiva aquí la palabra primitiva es pan ¿sí? y ¿cuáles son esas palabras? miren ve todas tienen pan todas entonces acá lo que me va a determinar ¿sí? la familia de palabras ¿cierto? es la relación en su significado ¿no? entonces acá ¿qué podemos decir? que casi todas las palabras excepto una ¿sí? son alimentos corresponden a un alimento a base de harina pan ¿sí? empanada también panera también está relacionado al pan ¿cierto? porque es un recipiente donde se guardan los panes panecillo igual la única palabra acá que no guarda relación es pandereta porque pandereta porque pandereta es un instrumento musical por lo tanto la palabra intrusa acá es pandereta ¿ya? veamos lo último de las palabras intrusas acá sal salida salero salina ensalada igual miren acá todas las cinco palabras contienen ¿no? las letras de la palabra primitiva ¿sí? sal entonces las demás palabras que son derivadas ¿sí? también tienen las letras sal c-a-l entonces acá nuevamente voy a recurrir a la relación en sus significados ¿no? entonces aquí vemos que casi todas tienen relación con sal ¿no? con ese sabor salado menos una ¿cuál es? salida ¿cierto? salida pues es una palabra que se relaciona a una acción ¿no? a una acción de salir ¿no? la salida ¿no? el lugar por donde nosotros es nos salimos de un lugar ¿verdad? salida ¿verdad? muy bien entonces ahí la palabra intrusa era salida no tiene nada relación con las demás salida no tiene nada que ver con sal con algo salado ¿no? ¿verdad? muy bien ahora veamos otro tipo de ejemplos vamos a completar acá con la palabra primitiva ¿sí? acá vemos me dan las palabras derivadas me falta descubrir la palabra primitiva en el caso de acá niños ¿qué podemos leer? cálido calentar caluroso ¿cierto? caliente ¿sí? caliente entonces acá vemos cuáles son las letras que las cuatro palabras comparten cal ¿verdad? miren todas tienen cal ¿cierto? comparten esas letras iniciales ¿no? cal pero la palabra primitiva que da origen a todas estas cuatro palabras y que en conjunto van a formar la familia de palabras sería la palabra primitiva calor que también tiene letras iniciales cal ¿sí? entonces niños calor es una palabra primitiva y las las demás o sea las cuatro restantes son palabras derivadas ¿sí? y podemos decir que estas cinco palabras forman una familia de palabras ¿correcto? muy bien veamos la siguiente situación ¿no? de ejemplo vemos tres palabras más ¿no? que corresponderían a palabras derivadas ¿sí? astronomía astrólogo y astronauta ¿verdad? ¿qué podemos observar aquí? que las letras iniciales que corresponden ¿no? a esas palabras son es astro ¿no? astro astro vemos en las tres palabras miren astro astronomía astrólogo astro astronauta ambos tienen sus significados ¿verdad? pero corresponderían a palabras derivadas de una palabra primitiva ¿y cuál es esta palabra primitiva? astro ¿no? la palabra primitiva es astro ¿cierto? de esta palabra han nacido las demás se han derivado las demás ¿verdad? entonces astro y las demás palabras corresponden a la familia de palabras ¿correcto? muy bien niños muy bien niñas espero que hasta la fecha ya estén entendiendo ¿sí? estén entendiendo en qué consiste la familia de palabras que simplemente es la unión ¿no? de palabra primitiva más las palabras más las palabras derivadas ¿correcto? entonces ustedes ya están disponibles ¿cierto? ya están con todos los conocimientos para desarrollar su práctica calificada ¿sí? su práctica calificada y acá está ¿sí? acá está la práctica calificada ¿cuál es? esta tiene una instrucción en primer lugar dice agrupa las siguientes palabras según la familia a la que pertenece miren acá tenemos tres líneas de palabras juntas ¿verdad? carnicería cajero padrino carnicero encajar perfumado apadrinado perfumar perfumería encajada cajita carnívoro perfumero padrecito encarnizar padrinazgo miren y y podemos nosotros ese conjunto de palabras podemos nosotros clasificarlos ¿ven? en cuatro familias miren acá tenemos la familia ¿no? de palabras carne la familia de palabras caja la familia la familia de palabras padre y la familia de palabras perfume ¿sí? quiere decir que van a leer y lo van a ubicar en su respectiva familia ¿sí? yo no puedo colocar acá en la familia de palabra carne yo no puedo colocar cajero no tiene nada que ver carne con cajero ¿sí? no tiene nada que ver en sus significados y tampoco en la estructura de su palabra aquí le corresponde más bien carnicería aquí carne carnicería como en el ejemplo anterior que vimos ¿sí? entonces carne con carnicería sí porque forman parte de una misma familia ¿sí? aparte de su estructura carne ¿no? carne y también la relación de sus significados ¿correcto? muy bien y así por el estilo van a ubicar en los en los cuatro en los cuatro acá espacios ¿correcto? muy bien veamos nuestra segunda instrucción ¿qué es lo que dice? complete el texto con las palabras del recuadro o sea estas ¿no? en rojo todas pertenecen a una misma familia de palabras ¿y a cuál familia de palabras? conservar ¿sí? conservar sería la palabra primitiva y conservas conservar mismo conservantes conservación conserva serían las palabras derivadas a ver ¿qué es lo que dice aquí a grande rasgo ¿no? para espacio ¿no? los alimentos durante el tiempo los guardamos en el refrigerador pero si queremos que duren mucho más lo envasamos muchos productos tienen ahí está es decir sustancias que aseguran la espacio de los alimentos la industria ya saben aquí que colocar es la que se encarga de envasar los alimentos en y ahí está ¿ya? aquí están niños entonces estas palabras derivadas que lo van a ubicar acá que todas pertenecen a una misma familia y por lo tanto las cuatro palabras ¿no? van a tener o cinco palabras van a tener significados que se relacionan ¿no? este texto tiene sentido se relacionan a un mismo tema ¿ya? ya lo descubrirán ustedes ahora sí veamos la última instrucción de su práctica ¿qué es lo que dice? escribe la familia de palabras de de zapato y de papel ¿sí? en estas líneas vacías ustedes van a escribir qué palabras derivadas de zapato podemos encontrar ¿sí? y esas palabras van a formar parte de una familia de palabras ¿correcto? por ejemplo unita vamos a decir zapato ¿una familia de zapatos será sandalia? no a pesar que ambos sirven para para ponernos en los pies ¿verdad? zapato y sandalia no sería una familia ¿verdad? aparte de sus significados tampoco en estructura de sus palabras porque tiene que tiene que empezar con con z-a-p tiene que tener en algún lugar en alguna parte de la estructura de la palabra entonces la única palabra que una de las palabras que encajaría acá sería zapatería ¿no? zapatería sí ambas empiezan con zap ¿no? zap y ahí está niños o zapa ¿no? zapat ¿correcto? son palabras que tienen esas letras iniciales ¿no? zapatería y además sus significados se relacionan ¿no? zapatería es un lugar donde venden zapatos en este caso ¿no? y lo mismo sucede con papel ¿sí? a ver ¿cuáles son las palabras derivadas de papel? que en conjunto van a formar la familia de palabras con papel ¿no? papel papelería ¿cierto? ahí está también una palabra ustedes elijan cuáles corresponden a la familia de palabras tanto de papel como de zapato bien niñas y niños espero que desarrollen esta práctica correctamente si no entienden no entienden tienen que regresar a ver el video hacer pausas y poder desarrollar esta práctica esta práctica con exactitud y de manera correcta gracias niños nos vemos en una otra oportunidad chau 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 ¡Gracias!